Felicidad Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Felicidad Hoy te vengo a encontrar Cuanto tiempo huiste de mi Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Vio la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Felicidad 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 Felicidad